Bueno gente, estamos aquí jugando Resident Evil 6 con Naruto Gin. Dile hola a la gente del canal de Blonde. Tú lo escuchas en latino, pero yo lo escucho en español de mi país. Sí, yo lo escucho en español de España, ¿qué tal? Yo no lo tengo así. ¿También lo escuchas en español de España? Sí, en el idioma tuyo. Aunque miren a señora Naruto. Ahí, él es Elena. La sexy Elena. Hola, soy Elena. Mira que el de tu está atento. ¿Qué juguito? Voy a querer le pide el WhatsApp a Naruto. A ver. ¿Cómo se juega esto? Voy a atendir por los juegos. Cuando lleguemos a la catedral me lo vas a contar todo. ¿De acuerdo? Oye, oye, oye lo que él dice de que se lo va a contar todo y es para que le deis número de WhatsApp. No, 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 no. No, no, no. Tuve el nombre mío arriba. Tuve mi nombre encima de la cabeza del personaje mío. Sí, lo veo. ¿Todo el mío? Sí. Entonces, ¿por dónde? Ah, mire, por aquí que tenemos que ir. A ver. No, no, no. A ver. Hostia, tío. Si ves uno, apúntale a la cabeza. Es mejor. Perdido. Tú sabes Naruto que estos zombies no van a grichar todo esto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. por aquí fue que se metió el tipo vamos a cobrarle la renta Naruto que tú dices bueno está feo el hombre la niebla podemos sal 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 es muy peligroso es muy peligroso es mi hija está sola si no hacemos algo pero si no te calmas no podrás cuando lo teníamos pirata lo entiendes pero con este juego ya como lo teníamos original yo no me pasé por mi cuenta es tu hija me pasé el de Chris y alguno más el de Chris me falta el de Ada el de Ada y no el de Ada aquí estamos vamos a caerle a traerte chingüengüen 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 vamos entonces que ha sido ese ruido no no yeah Elena se asunto jajajaja se pego un susto hostia tío por acá entonces ven entrando Naruto está oscuro hay que caerle atrás al macho este hostia porque es la cabeza que la tiene la linterna bueno quien es que anda por ahí vamos a abrir la puerta ahora yo me lo he pasado como cuatro veces este juego modo pirata pero hace mucho tiempo cuando salió cuando salió fue en el 2013 que salió pues por aquí mira pero no deja y cuando salió tu siempre has jugado en PC en PC si en PC desde que era pequeño yo siempre jugo después primero la recreativa y después jugo de esos que venía en MS2 y todo eso en MS2 o sea de Windows 95 Windows 98 wow ese Windows ese Windows es viejo soy de la vieja escuela pero ahora tengo Windows 10 ahora tengo un PC de pepino mi primer PC tenía un procesador a 1.6 de un núcleo y 512 MB de RAM yo tenía algún sitio un núcleo de no sé si eran de ciento y pico doscientos MB no sé si era MB de RAM no pero desde hace tiempo ya de eso estoy tirando aquí wow una pila de gente esa muchacha está enferma tiene el COVID si tiene COVID pero Naruto no te le pegas que te pegas COVID si porque es hija de ahí no no ayuda ayuda uf 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 Cuidado hay un enemigo por aquí Muerto Cuidado, cuidado Y no te ha salido bala de ese fusil Coge esa que está ahí en el suelo Ok, mira, esa de Pinto de Holanda, yo estoy parado Ya la cogió ¿Ya tú la cogiste? Si Lo que pasa es que no sale a los dos la munición Ok, oh, va, puedo ver Aquí que Tenemos que llegar ya, Naruto Podemos esquivarlo, esta gente Hay una que tiene un vine aquí Ok ¿Tú no has cogido curaciones? Invento Uh, uh, párate, párate Ok, ya Ah, vale, entre uno en el... Ok, vale Ahí está, me cubro ya Entonces, a ver, hay que hacer algo Hay que buscar una llave, yo creo Hay que buscar una llave ya dentro ahora, Naruto Vamos, vamos, vamos a buscar la llave Vamos a equivale a estos tigres Aquí está, aquí Aquí está ¿Y dónde es que se corre? ¿En qué tecla que tú le das para correr? Yo lo digo en el mando para dentro, R3 Ah, pero en el teclado de Mau que yo lo juego En el Mau, en Shift me imagino No, yo le doy a Shift y no corre No, no 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 Si, pero no es ahora que ellos se activan, no? Jijiji, y después que busquemos la llave Ay, 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 ay Ay mi madre, ¿ahora? No, no, tu cubro de un lado y yo al otro No puedo Bueno, vamos a dar lo más adero a esto Uff, no No, no Date prisa Hannigan, tenemos que salir de aquí Casi lo tengo a aguantar No, 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 no ¿De dónde que yo me cubro? Ah, ok, en el 1 Ya está, apierta, salid de ahí ahora De la que nos salvamos Bueno Bueno Naruto nos salvamos De patitas A ver, por aquí, no Vamos a entrar a boca Aquí está la llave La llave tenía No, a ver, hay un zombi ahí Hay que pasar la bosta Vamos a investigar aquí Ok, vamos a entrar León 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 El que siempre se mete en líos El que siempre se mete en líos Uff, gracias compañero ¿Era mujer? ¿Usted es mujer? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, sí ¿Cómo se llama León? El 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 Que tiene el Rabu Hay medallones por aquí Oh, eso es quien tiene el Rabu Esperame, espera Oh Muerto el zombie Vamos por ver, yo no se ve que el podía Vamos allá Vamos allá Jejeje Primero pues tú tienes la escopeta también Jejeje Jejeje Vamos a poner la vaina aquí Dale Estoy en la puerta Voy Jejeje Vamos aquí entonces Llevamos 40 minutos 41 Perdimos 10 porque tú estabas configurando las cosas Ay mi madre Una bolsa Una bolsa y ya está Una bolsa de 40 minutos 20 minutos Tiene que impedirlo Ok Vamos a darle entonces Vamos a ponernos en Mmm Delante a la derecha Ya casi habéis llegado a seguir Cuidado ahí Oh Oh Hmm 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 ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Estás seguro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a prender Detrás no hay nadie Marcha atrás ¿Cuál? ¿El 4? Sí, el 4. Hemos salido del campo. Ya solo nos queda salir de la ciudad. Sin que nos mate. Ok, bueno. Luchamos en potencia. Luchamos en potencia. Luchamos en potencia. Luchamos en potencia. Tengo la RX 570 que yo uso. Ah, la RX 570. Sí, de 2017, media viejita sí, pero... La apago, sí. Más o menos. Pero necesitamos otra forma de llegar a la zona. Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura. Las alcantarillas, ¿no? Genial. Y te va al juego, eh. Eso significa... El Z5. Dale a... A entrar. Ah, vale. Las 610. Yo creo que iba con las 610. Es un juego... Antigua. Si. Esa... Esa es la segunda gráfica que yo tuve. Una GD3. Esa es una gráfica. La nueva es más potente que la GD3. Si. Yo después de esa tuve la 750 Ti. Y después la ETA que tengo ahora. ¿Qué pasa? Yo tuve una 430. Una 670. Una 970. Y una 1070. Que era la 1070 de mi hermano. Esa es la que tu usas. Esa es la que tu usas. No, yo uso la 2080 Ti. Que me costo en 2018 cuando de salida. No, yo no tengo más problemas que otras cosas. No, yo no tengo más problemas que otras cosas. Fíjate. El 4K pues va bien. Lo pasa que todo en Ultra ya se está quedando corto. Bueno. No, es que esa gráfica no es para jugar en Ultra ya. Hombre, es que ya 2018 ya lleva su añito. 2023. Ya se ha ganado la tarjeta gráfica. La 4090. Y así. Pues es una hostia la 4090. Me voy a sacar más. No me gustan las 4090 porque se ven muy robustas. Si, si. Consuman demasiado. Me voy a decir que hay algún problema. A veces se quema. Antes, tenía un problema con los conectores de pines. Ah, sí. Pues. Que eso, conectar lo que le han añadido, pues. Tiene problema ahí de conectividad o algo así. Que algunas se queman. Ah, sí. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Vídeo, un vídeo y. y yo tengo pensado después de esta la 6600 la rx sí así las las 7900 la rx 6600 podré contactar, podré rastrear vuestros movimientos, pero tened cuidado a ver aquí hay que tener cuidado con el tren ahí viene, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno aunque en espacio hay que se corra ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene dos Y yo tengo que ir, y yo tengo que ir este jugo es el que es el que es el que es el 4k a 120 FPS ahí viene el turno, 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 nos metemos hostia tío, me salve de achepa, espacio a la R nos salvamos en tablita como decimos aquí ¿Dónde yo cambio la granada y la cosa? ¿Dónde yo la pongo? La granada ¿Un perro? Espérate Si, si son perros, si Si son perros, tío No, no, no te quedas mucho en la vía, ¿no? Aquí Ya, es un perro mutado Hay zombie alante Punto de control Ahí viene el tren otra vez ¿Viene el tren? Si Dale, dale, dale Nos salvamos Tenemos que llegar al punto de control Hay un poco 40 metros Vienen con fuego los zombies ahora No, no No, no No, no, no Venga, cabrón No, 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 ven para acá que hay que desactivar algo aquí primero Naruto seguía para allá de lecho Mira ahí hay curaciones Toda la orella, toda la orella Detrás de mí, detrás de mí Ah, tuve, quedan por ahí Por la izquierda Ok, ahí Entonces ¿Cómo? 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 Oh no Ah, tú pinches zombies Ah, bueno, párate Ayúdame a esto Ayúdame a esto No me dejes Ayúdame a esta tío Ok, ahí vamos Ok, entonces Bueno, si llevaron a alguien ahí Le dieron a pijan seca tío Ok, en el espacio se selecciona Ok, ya yo se duele Estamos en el capítulo 1 todavía Sí, estamos todavía ahí Ya murió ese Abrimos acá Let's go Lo vamos a publicar en el grupo ahí Este vídeo Jejeje Entonces, ¿por dónde? Por acá Ah, por Oh Un guapo amigo mío Verá, aquí hay otra caja Ander, yo estoy ¿Dónde se selecciona la granada? Que es lo que yo quiero saber La G La H La F Ah, en la F Ok En la F se selecciona la granada y las cosas Ayúdame a abrir esta puerta ¡Deprisa! ¡Tengo que salgar a Peter! ¡Por favor! Cuando esto pase, nunca llegaremos a la catedral Vamos, tenemos que sacarla de ahí ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No la abras! Ay, no, no Hay que poner ¡Peterno, Peter! ¡Peterno, aguanto! ¡Chavo! ¡Quítate, quítate! Que puso una bomba ahí ¡Ah! 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 Que tal, que tal Naruto Puse una bomba ahí ¡Ah! 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 Que ellos vengan pa' acá ¡Aplotala! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué fácil! ¡Puse otra bomba ahí! ¡Ya ahí! ¡Ya ahí murieron todos! ¡Oh! ¿Todavía? ¡Ya ahí murieron los que ocupan ácido ¿Qué es eso que él tiene en la mano? Un Metintor. Yo creo que pasamos el capítulo aquí, creo. Vamos aquí entonces. Bueno gente, lo vamos a dejar aquí, entonces le vamos a dar más para adelante, el próximo sábado.